Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Música Saludos hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, para invitarles a realizar meditación curativa, con ayuda del mundo espiritual de luz. Esta meditación la pueden realizar cuando la requieran. Solo hay que acondicionar su espacio, que haya silencio, y de preferencia recostados. El tiempo estimado es de unos 35 minutos. Al inicio, colocar cerca de la cabecera un vaso con agua pura, que deberá beberse al final de la meditación. Hermanos, la carga de vida que traemos a cuestas, ya sea por problemas de salud física, emocional, de relaciones o de carencia, puede ser tratada desde nuestra naturaleza espiritual. Sin darnos cuenta, viviendo solo para dar atención al mundo exterior, y poniendo nuestra atención en pensamientos de temor, limitación, enfermedad y sufrimiento, hemos ido creando nuestra realidad adversa. Tanto la salud como el bienestar de nuestras vidas, puede generarse desde dentro de nuestro ser, accediendo en intención, confianza, gratitud y amor. En ese espacio interior de silencio, elevación y entrega, las experiencias que resultan son reales, y sentidas por quien, en su preparación, las motivó. La paz interna, un estado de bienestar, más claridad de pensamiento, o la salud del cuerpo, son de los resultados que simplemente se sienten. Para vincular con la meditación propuesta, pulsa sobre el recuadro de la derecha. Hasta muy pronto hermanitos, y un fuerte abrazo. Para vincular con la meditación propuesta, pulsa por lastinción, sin . Estén.